Un estén es como, yo siempre explico lo mismo a los estudiantes y a los pacientes, como si coges un bolígrafo, el muelle del bolígrafo, pues básicamente es igual, y es un muellecito que está plegado, nosotros lo desplegamos, y dejamos de manera que este muelle se queda dentro de la tubería, de la arteria del corazón, de la arteria coronaria, que es una tubería que lleva la sangre, y se mantiene entonces el paso de sangre, el flujo por dentro. O sea, hace, digamos, vuelve a abrir la pared de la arteria que se ha tapado. Entonces un muelle metálico, una aleación de diferentes características, de cromo, cobalto, acero inoxidable antiguamente, y entonces lo que hacemos una vez esto está abierto es dar una medicación para evitar que se formen coágulos. No es sintrom, necesariamente, no hace falta sintrom o similar, sino un antiagregante, un tipo aspirina, y otra similar durante un tiempo. Y normalmente este estén actual, que son muy eficaces y realmente duran mucho tiempo, no suelen re-obstruirse. A veces puede ocurrir, y si es así, a lo mejor el paciente vuelve a notar síntomas, y al revisarlo, alguna prueba de esfuerzo o algún cateterismo, pues se puede ver que está obstruido y se puede volver a abrir. Pero no se quita una vez puesto.